En Caracas, una de las frases que más se escuchan es, llegó Pacheco, sobre todo a final de año cuando las temperaturas bajan considerablemente. La historia de este apellido viene de un señor llamado Antonio Pacheco y se remonta a los años de la Caracas de los Techos Rojos, volviéndose un ícono de la cultura capitalina. Pasa a ser un mito y leyenda el caso de Pacheco, aunque fue realmente un ciudadano, Antonio Pacheco fue de verdad. Queda la leyenda en donde en cada Navidad o cada vez que se acerca Diciembre, hablamos del famoso señor Pacheco, que prácticamente es un síntoma de que está llegando Diciembre por su frío. El señor Pacheco pasaba por el Camino de los Españoles, ya que para aquella época se utilizaba esta vía por el Camino de los Españoles para bajar a Caracas, ya que él era de Galipán, traía sus flores, pero en la parte comercial, creo que más del 50% se bajaba, era por la pastora. Al florista lo relacionan con el frío debido a su llegada a la ciudad capital, al unísono de la era de invierno, la época perfecta para tomar chocolate caliente o un calentadito. Pacheco, quien residía en Galipán, bajaba por el conocido Cerro El Ávila, cruzando el Camino de los Españoles, para llegar al pueblo de la pastora, donde reposaba, vendía su mercancía y luego proseguía su camino hacia el mercado de San José en Cotiza. Cuando presentan al señor Pacheco como un hombre que tenía barba, que se parecía a San Nicolás, todas esas cosas ya entran dentro del caso de los mitos que se van ocasionando cada vez. Gracias que hoy día con las redes sociales y muchos investigadores que nos hemos dedicado a buscar revistas, periódicos antiguos, tenemos mucha mayor información. A la fecha se conoce que el galipanense se trasladaba con un arreo de burros y canastas llenas de flores que cultivaba desde finales de enero hasta principios de noviembre, que para él era el tiempo de cosecha. Sin embargo, no hay registros de su muerte. Su travesía además tenía otro sentido y era huir de la ola friolenta que arropaba la montaña, situación que en la actualidad se mantiene y es por esto que cuando pega el Pacheco, los caraqueños saben que la Navidad está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias!